Liega el asfalto a las calles del centro urbano de la parroquia de Salinas a cargo de la municipalidad de Huaranda. Está calculado 19 mil metros cuadrados aproximadamente. ¿Y espesor? Espesor de 3 pulgadas, más o menos viene a ser unos 7.5 centímetros. Se generan opiniones positivas sobre esta obra en la población local. Estamos muy agradecidos porque realmente es una obra que no pensábamos que todavía iba a llegar hasta acá, hasta la planta. Pero hoy se ve que sí cumplió el señor alcalde y agradecidos con todo ese pequeño detalle que es grande para nuestro pueblo también con el asfalto. Es lo máximo, es una obra que va a dar más realce al turismo aquí en Salinas porque debido a las condiciones que teníamos antes nuestras carreteras, en nuestro pueblo igual no llegaban los turistas hasta estos rincones donde están las plantas industriales. Y hoy se ve que desde la semana anterior que estaba ya arriesgado recién la primera capa asfáltica, se vio que hay un mayor número de turistas que están llegando. Y esperemos que esto sea para el bienestar del pueblo y también de la provincia. Que esperemos que tengamos mucho más acogimiento de los turistas que están visitando. Creo que es el anhelo de los salineros por muchos años, ya que este es un sector turístico, entonces es excelente que se cristalice el sueño de los salineros que esté asfaltada nuestra parroquia. Porque es para un mejor tránsito tanto de turistas como comerciantes, entonces reactiva más el turismo y la economía en Salinas. Muy contentos por el asfalto de nuestra parroquia. Estamos contentos con el trabajo que se está realizando, ya que hemos esperado algún tiempo. Y yo creo que ahora es el sueño que ha llegado para Salinas. La gente estamos más tranquilas, contentas, esperemos poder culminar esto lo más pronto posible. Estamos avanzando bien todos los días, incluso ayer en la noche se trabajó hasta las 10. Y eso es muy bueno como para la parroquia. También siempre se ha pedido disculpas porque todo esto no estaba dentro de la planificación ni del municipio ni del gobierno parroquial. Desde nuestra administración se pudo ir vinculando estos trabajos. Tal vez ciertas personas no lo entendieron, pero hemos pedido siempre disculpas para poder realizar lo mejor. Y ahora se están dando las cosas. Vamos avanzando muy bien, estamos contentos. Tenemos un buen grosor de la capa asfáltica. Y eso es el sentido muy duradero para las vías de la parroquia. Pero la vialidad siempre será buena y la gente, los turistas que nos visitan, serán bienvenidos y van a tener una mejor visión en tanto de las vías. Por fin atendieron a nuestro pueblo, que se ayuda, que somos emprendedores, que también ellos lo conocen, no tanto que hemos demostrado trabajo y que por fin están las calles un poco ya arregladas para que el turista no nos diga no tienen autoridades que tienen estas calles en un desastre. Entonces ahora ya vemos el reflejo de, a lo mejor al final del tiempo, de las autoridades que nos están atendiendo. Los turistas en los años anteriores o en los tiempos anteriores han tenido que caminarle en lodo, en todo eso y así nos perjudicaba a las empresas porque los turistas ya estaban como un poco ya desaparecientos. Entonces ahora quizá con esto también nuevamente reactivemos nuestra economía. Antes éramos de caminar con botas y ahora quizá podemos caminar también ya con unos zapatos ya presentables. Va a ayudar al tema productivo, a los servicios de turismo, nos va, nos, la autoestima también nos sube, ¿no? Tener ya las calles asfaltadas es algo, un sueño que hemos tenido de hace muchísimos años y ahora lo está haciendo realidad con la, con este nuevo administración y creo que vamos a lograr mejorar las cosas también. También el paisaje va, va a mejorar, ¿no? Y repito, con esta obra del asfalto va a ser mejor. Nos va a ayudar mucho más a recibir turistas. Sí, Salinas está ahora contento con este trabajo del asfalto de las calles. Era una obra que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Creo que es un, se ha hecho justicia con Salinas. Esto nos ayudará mucho para mejorar la calidad de vida, para que existe una movilidad, para que los turistas también puedan encontrar un pueblo ordenado, un pueblo limpio y contribuye básicamente a que, a que sea un pueblo bonito, organizado. Y sí, yo creo que hay que agradecer a la gestión de todas las personas involucradas en esto y ahora a cuidar este trabajo, a mantener también nuestro ornato del pueblo, a dar una nueva cara. Creo que estas obras ayudan a dignificar a los pueblos, ¿no? Ayudan a mejorar y a tener recursos que fortalezcan la cotidianidad. Sí, ha sido años de espera. Yo creo que con todas las complicaciones, con todos los reclamos, reclamos justos, explicaciones a veces justas, otras injustas, pero tarde o temprano creo que es un logro y ojalá este tipo de obras se repitan en cada una de las parroquias de la provincia de Bolívar, en cada uno de los rincones, que es parte también del desarrollo. No es lo único, no se requiere mucho más, pero es parte de un proceso de desarrollo territorial. Porque después las obras se hacen y se hacen con cariño. Y eso es una gran alegría, la cercanía entre autoridades y pueblo, porque el pueblo no necesita solo ser gobernado, sino tiene que ser amado por las autoridades. Y creo que eso tenemos en nuestro querido amigo Medardo. Informa Ángel García.